Hoy vamos a platicar con el diputado Herminio Corral Estrada, él es diputado por el estado de Baja California y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados Federal. Señor diputado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario Eduardo, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio, y de Baja California, pero sur. Baja California, sur, ¿verdad? Porque hay dos, la del norte y la del sur, nada más que hay que aclarar. Ojalá que fuera una sola Baja California, ¿no? Una sola California, desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur mexicano, ¿no? Como fue en su momento. Como fue en su momento. Pero, sin lugar a dudas, orgullosos de Baja California, sur, un estado precioso. Te quería preguntar, Herminio Corral, con respecto a este presupuesto 2016, ¿cuáles son las propuestas? Porque yo le traté de dar una revisadita a lo que mandó el Ejecutivo, y no le encuentro, por ejemplo, pies en el caso, por ejemplo, de la educación. Se graban a las universidades, pareciera que es política pública que no haya educación en México. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas? Bueno, primero que nada, Eduardo, te debo platicar que estamos justo en el paquete económico. El paquete económico comprende dos etapas, dos grandes momentos, que es precisamente en lo que hoy nos encontramos. Primero hay que determinar todo lo que es la ley de ingresos, es decir, de dónde vamos a agarrar, de dónde vamos a recaudar recursos, dinero. Sí, a dónde vamos a meter mano, ¿no? Exactamente, y la segunda etapa es el tema del presupuesto, que ese lo construimos, lo trabajamos, después de que hayamos agotado la primera fase de la ley de ingresos, que como tú lo decías, es el 20 de octubre. El próximo martes, pues, tenemos que, en esta Cámara de Diputados, sacar el dictamen y, además, en el Pleno, la votación para hacer la ley de ingresos. Que son dos temas bastante complejos, porque, por un lado, tenemos que encontrar el equilibrio para decir, le vamos a cobrar los impuestos a la gente, en la primera ronda, a quiénes más, a quiénes sí, qué proponemos las fuerzas políticas. Diputado Herminio Corral, por supuesto que de dónde vamos a jalar la lana es para cubrir los gastos, pero si le metemos impuestos a aquellas áreas que debieran ser productivas, lo que estamos haciendo es frenar la productividad, mientras más alto sea el impuesto. ¿Cómo nos educamos en México cuando se están cobrando impuestos altísimos a las universidades? Tienen que pagar impuestos sobre la renta en la parte de la educación y en la Universidad, por ejemplo, Nacional Autónoma de México. Cada estudiante le viene costando a los ciudadanos más o menos 10 mil pesos mensuales. Y la educación que se imparte en la UNAM, con todo respeto a esta gran casa de estudios mexicana, pero deja mucho que desear. ¿Qué hacer con esta ley de ingresos para incentivar que realmente haya educación y haya producción? Mira, nosotros estamos muy convencidos, Eduardo, y ojalá y su público comparta la visión que tenemos nosotros aquí, en nuestro grupo parlamentario, en el PAN, del cual soy parte, es que México ya no, ya tiene que cambiar la visión, los políticos tenemos que cambiar la visión de país. Tenemos dos alternativas. Una, el seguir sangrando a los mismos, a los contribuyentes cautivos, a las micros, pequeñas y medianas empresas, que ya los tiene el SAT bien identificados, a los trabajadores que nos cobran el impuesto sobre la renta altísimo, que nos cobran los IVA, que nos cobran el IEPS, que nos cobran además, pues todo lo habido y por haber, hasta inclusive, pues como recordaremos, las bebidas con altos contenidos calóricos, y luego que si los combustibles, que, en fin, una serie de requerimientos que nos están azotando. Esa es la primera alternativa. La segunda, y tú lo dices y lo dices con mucha claridad y lo dices muy bien, la visión de país que debemos tomar y que hoy en el PAN lo estamos haciendo, es que para que un país pueda recaudar más, necesitamos hacer que el país sea más productivo, más creciente, que tenemos que engrosar la base de contribución, y que tenemos además que primero dar el incentivo, las posibilidades para que la gente gane, para que la gente trabaje más y pierda más, y entonces en automático podremos tener más contribuciones. Y es justo la medida, la serie de medidas que estamos impulsando, Eduardo, desde el Grupo Parlamentario del PAN, para poder fomentar, incentivar la producción, para poder incentivar el ahorro, y para poder, por supuesto, dar las facilidades a esas micro, pequeñas y medianas empresas, pues como, con reformas al impuesto sobre la renta, para bajar, por ejemplo, las tasas de pago de impuestos sobre la renta, la deducibilidad en prestaciones. Entonces, Eduardo, tú estarás de acuerdo que a partir de la reforma del 2013, pues ya los trabajadores, adiós, vales de despensa, adiós, vales de combustible, adiós fondos de ahorro, adiós seguros de gastos médicos. ¿Por qué? Pues porque ya no son deducibles, y nosotros justamente es lo que queremos. ¿Es verdad esa parte de la productividad, de la incentivar a la economía, a la inversión, que las empresas que quieran invertir en activos, Eduardo, que si vamos a comprar, en el caso de ustedes, una computadora, un aparato para producir, pues esto se deduzca de forma inmediata para que tú puedas tener ese incentivo. Y eso no existe actualmente, y es una de las propuestas que tenemos en materia de impuestos sobre la renta. Vamos a permitir que la gente invierta, pero no los ahoguemos, no los asfixiemos más. En impuestos. Así es. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, hay un ganomio ahí que su equilibrio, bueno, pues de acuerdo a varios analistas, expertos en el tema de impuestos, han comentado aquí en el radio, este, impuestos sobre la renta, ellos sugieren bajarlo lo más que se pueda, y también tener un IVA generalizado, pero muy bajo. ¿Ustedes qué opinan de esta combinación? Bueno, primero que nada estamos proponiendo justamente una reducción del impuesto sobre la renta en personas morales del 30 al 28%, y en personas físicas, pues el tope máximo del 35% bajarlo hasta el 30%. Esto nos permitirá, como lo hemos dicho, el oxigenar las economías individuales, las economías de los contribuyentes, y que en consecuencia puedan producir más. En el caso del IVA, pues nosotros estamos trabajando fuerte por algunas, o algunos puntos muy específicos. Juan Carlos, por ejemplo, estamos proponiendo en el tema de la región y franja fronteriza regresar el IVA del 16 al 11%. En el caso del transporte, que el transporte es foráneo, pero también el transporte suburbano y metropolitano, el exentarlo de IVA. ¿Por qué? Porque casualmente la gente trabajadora, la gente que nos escucha en tu programa, la gente que ahorita nos está escuchando de su taller, de su trabajo, pues gran parte de sus ingresos los destina el transporte, y si todavía les cobramos un impuesto que no existía antes, pues caramba, no les damos gran posibilidad ni siquiera de tener una mínima vida de calidad. Pues son temas que, junto con las importaciones temporales que queremos eliminar el IVA, para que todo el sector maquilador pueda tener la posibilidad de incorporar los insumos sin necesidad de tributarlos, porque regresa además en exportación. Entonces, ahí estamos nosotros, justo en materia de IVA, también como este impuesto generalizado, tratando de disminuirlo para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento del país. Diputado, y rápidamente, ¿va a haber impuesto especial sobre gasolinas o no va a haber? Sí, bueno, la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal, el presidente Peña y su equipo, sí nos están mandando en su proyecto de iniciativa un impuesto especial a las gasolinas, que fíjense cómo está la paradoja, y aquí yo invito la reflexión. El principal insumo para la gasolina, y ustedes lo saben, pues no hay que ser experto, se llama petróleo. El petróleo se dio una bajada tremenda. Entonces, la lógica indica que si baja el petróleo, tiene forzosamente que bajar la gasolina. Lo que hoy está sucediendo es que la propuesta del Ejecutivo es la creación de este, o la instrumentación de este impuesto, este famoso IEPS, que va a compensar el precio para que no baje, en efecto, como debiera hacerlo. Y sí, no va a subir la gasolina, pero no está bajando como debiera suceder, y por tanto, cuando está poniendo sobreprecio, que es esta la propuesta que hace el Ejecutivo. Nosotros, desde luego... Diputado, obviamente, este tipo de impuestos, y más a la gasolina, encarecen los medios de producción mexicanos. Entonces, el transporte, inclusive, de una persona a su trabajo, implica que tenga que pagar ese impuesto, porque se lo van a trasladar. Y a la hora que entramos en el plano de la producción, nos va a impactar todavía más. Si esta es la propuesta del Ejecutivo, ¿cuál es la propuesta del Legislativo? Así de fácil. Bueno, la propuesta... Aquí en el Legislativo, también hay que decirlo con todas sus letras y con toda claridad, el grupo parlamentario del PRI, del Verde, el PANAL, seguramente, que respaldan en su mayoría las disposiciones del Ejecutivo, a ciegas, pues nos están proponiendo esto. Nosotros en el PAN, y espero que junto con algunas otras fuerzas, que logremos estos acuerdos, estamos pensando en bajar esa cuota de impuesto para que las gasolinas pudieran, por lo menos, decir, dos pesos. Sin embargo, pues hay que luchar muy fuerte para ello. Lo que necesitamos es que nos den precios de gasolina, por lo menos a nivel internacional, para que se pueda competir. Con los precios que tenemos, simplemente no lo hacemos, y la economía se está yendo al caos, a la barranca. Realmente lo que nos está diciendo el diputado Herminio Corral Estrada, tiene costos políticos sin nada para dudas, porque la propuesta que se había planteado originalmente era bajar el impuesto sobre la renta al 20%, y hacer un IVA generalizado del 10%, o más abajo, del 5%. ¿Cómo se manejaba en los tiempos de Salinas, no? Que de alguna manera se gastó a manos llenas el dinero, pero había mucho mayor contribución. Había más recaudación de impuestos. El gobierno no se apretó el cinturón. Para nada. Gastó en exceso, pero sin embargo, las cosas iban jalando muy bien. Con los impuestos que se están cobrando en la actualidad, han frenado la inversión, la productividad, el desarrollo y todo. Y comentaba Raimundo Tenorio en su momento, que lo ideal sería un impuesto sobre la renta del 20%. Y un IVA que rondara el 7%, generalizado. Del 7% al 10% generalizado. Diputado Herminio Corral Estrada, sin lugar a dudas, todas estas propuestas que hace el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en el gobierno actual, van a tener un costo político. Sí, sí, yo creo que sí, espero que sí. Pero más espero que tengan hoy la sensibilidad, amigos, radioescuchas, el propio Ejecutivo, para que pueda enmendar la plana, para que pueda enmendar el camino. El país está mal, hay un crecimiento paupérrimo, que apenas llega al 2%, y eso no puede seguir sucediendo con un país tan rico como el que tenemos, pero tan mal administrado. Nos venden una inflación del 2.7%, Sí, el día de ayer, diputado, el presidente Peña Nieto, en un evento con los banqueros, decía que la inflación es la más baja de la historia, del 2.5%. Comentábamos al aire, bueno, que nosotros no la vemos reflejada en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Ustedes qué percepción tienen? No, por supuesto que no. Yo siento y pienso que tienen una visión que de repente, fíjate que sucede algo extraño, o algo con lo cual nos juegan a los mexicanos con la información. Cuando nos conviene, nos comparan con otros países que están como, por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia, cuando pasan momentos críticos y nos dicen en el caso de México, pues otros países están peores. Yo creo que esa no es una solución ni es una respuesta viable. Sí, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tantos. Así es, así exactamente lo dices con todas sus letras. Entonces, yo estoy convencido, nosotros en el PAN así lo estamos, de que esta situación debe, como bien lo dicen ustedes y lo celebro además, que el país tiene que desempolvarse. El país tiene que verdaderamente tener movimiento, pero tiene que tener un movimiento vigoroso, fuerte, y no es a través de medidas fiscales que lo único que hacen es detener la marcha de la gente que trabaja, de la gente que produce, de la gente que está día a día pues buscando un mejor lugar para vivir. Y mira, diputado, que lo que estoy viendo y lo que alcancé a percibir en una revisión, pero por encimita nada más, ¿eh?, de este presupuesto, es que no hay apretón de cinturón, quieren más dinero para seguir gastando y no están incentivando. No hay políticas públicas de corto y largo plazo que incentiven la producción y el ingreso de dineros. Mira, cuando lo hay, te voy a poner un ejemplo muy claro. Dentro de los recortes que en efecto se están haciendo en algunas áreas, y hay que decirlo con sus letras, están recortando en los viajes del presidente y de todo su equipo, grandes. Pero eso, ¿cuánto más puede representar, diputado? No, no representa, bueno, no representa en absoluto más del 0.7%, pero lo que sí reducen, y esta es una información bien importante que esperemos luchar por ella durante el presupuesto, es que, por ejemplo, en la inversión pública productiva como lo es para el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es decir, carreteras, puentes, que den facilidad a la gente que produce, que trabaja, estas se reducen un 21% su presupuesto. Digo, esto es de locura, no podemos hacer que el país se mueva a partir de detenerlo en lo que verdaderamente produce facilidades, medios, inversión y desde luego desarrollo. Entonces, sí hay posiciones bastante extrañas, raras. Muy encontradas, ¿no? Muy encontradas. Muy encontradas, por supuesto. Si revisas el periodo de Porfirio Díaz, lo primero que construyó fueron ferrocarriles para comunicar las áreas de producción con las de la demanda. Aquí dejamos de producir carreteras, las carreteras que tenemos están en pésimo estado, necesitábamos aeropuertos, bueno, no se ha construido ni un solo aeropuerto en los últimos 30 años, ¿a dónde vamos? Así es. Yo, yo por eso de verdad llamo a la población para que estos temas que de repente nos suenan tan lejanos que del ejecutivo y legislativo, no, no estamos discutiendo otra cosa más que no sea lo que verdaderamente debe importar a la gente, de dónde y cómo le están sacando los dineros o el gobierno extrae el dinero que la gente se gana y que es justo por supuesto el pago de impuestos, eso no lo discutimos, pero lo que sí es cierto es que también por otro lado estamos discutiendo la forma en la que se van a gastar y hoy exigimos, demandamos y todos lo debemos hacer de que este gasto sea responsable, sea razonable, sea inteligente que por lo menos para que podamos tener pues un estado mexicano en mejores condiciones que para todos. Sin lugar a dudas y la chamba que tienes diputado déjame decirte comentaba ahorita Juan Carlos Zárraga Sarmiento que no quisiera estar en tus zapatos porque te los van a estar apretando en serio. Yo te agradezco mucho el que nos dé la oportunidad de platicar contigo y te agradecería más si nos acompañas en esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas. Por supuesto yo encantado de hacerlo encantado además de poderlos conocer en su tan importante programa de saludar a todo público y que además les mando un saludo californiano de esas tierras maravillosas de allá del sur de la península de Baja California. Ya tendremos la oportunidad de echarnos un vinito de los que hacen allá en Baja California Sur que son no le pierdes de la naturaleza y ojalá y aprovecho ya el nubladito para invitar y promover a este estado tan rico tan bello como es el nuestro y que les abrimos el corazón y las puertas para que lo visiten. E ir a avistar a las ballenas con una buena copa de vino sensacional ¿no? Es un buen sediche además porque por allá los mariscos del pescado es del mar a su mesa El camarón el camarón Puro Mega 3 Diputado te agradezco muchísimo Herminio Corral Estrada Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público Muchísimas gracias A sus órdenes a sus órdenes siempre Un abrazo a todo tu público Igualmente muchas gracias